Lleva a cabo la Expo CETIS. CETIS Universidad abre sus puertas a estudiantes de secundaria y preparatoria, así como a padres de familia a fin de que conozcan la oferta educativa y características de los diferentes programas académicos a través de Expo CETIS. Con el lema, vívelo y decide, CETIS Universidad llevó a cabo la exposición de sus diversos programas de estudios, carreras y proyectos a fin de que se informen correctamente y tomen así la mejor decisión a favor de su futuro. Efectivamente, como un evento más de volver a la normalidad por primera vez desde hace cuatro años, tenemos la Expo CETIS, que es este gran evento en el cual presentamos todos los diferentes programas, desde preparatoria, licenciatura, posgrado, las áreas de administración, ingeniería, humanidades, derecho, educación. O sea, toda la gama, los programas de preparatoria que tenemos, programas internacionales. Entonces, básicamente es un espacio donde los alumnos pueden ver reducido, condensado, todo lo que le ofrecemos como alternativas a los jóvenes de la cualidad para estudiar aquí con nosotros. Porque efectivamente lo que queremos es continuar con la misión y el objetivo de CETIS de formar jóvenes con el talento y el carácter moral para contribuir a la comunidad. La Expo CETIS 2023 se llevó a cabo a lo largo de todo este día viernes 10 de marzo hasta las seis de la tarde en el gimnasio de CETIS Universidad, donde los jóvenes podrán participar, interactuar y conocer los diversos programas educativos tanto de preparatoria como de profesional. Es importante recalcar que hay una oportunidad para todos. Efectivamente, estamos nosotros muy conscientes de que se requieren apoyos para muchas personas de nuestra comunidad. Nosotros tenemos ahorita un esquema de apoyos en los cuales más del 80% de los estudiantes reciben algún tipo de apoyo financiero. Son de los niveles más altos por una escuela particular que no percibe fines de lucro como CETIS. Entonces, siempre estamos buscando que si un alumno tiene la capacidad y el interés de estudiar con CETIS, le vamos a encontrar una salida financiera y que no va a ser obstáculo. En contacto informan Arturo López y Roberto López, Canal de las Noticias.